Música Te voy a enseñar a hacer esta bonita pulsera hecha con nudos serpiente y nudos celtas Los materiales que vamos a utilizar son dos tiras de hilo cola de rata, una en color azul rey y otra en color rojo Del número 2 de 1 metro 70 centímetros cada una, las cuales utilizaremos dobladas por mitad Vamos a utilizar dos cierres para pulsera estilo grapa como estos, tamaño chico Y una argolla también chica y un cierre para pulsera tipo pelicano como este Chico Y dependiendo de la decoración en este caso utilicé tres piedras cristal y utilicé para poderlas sujetar a la pulsera Utilicé tres argollas grandes Y la herramienta básica, tijeras, encendedor, pinzas, un tubito como este que es un popopote Y una tabla donde sujetarse Recuerden que el uso de las tijeras y el encendedor son siempre bajo la supervisión de un adulto Primero vamos a acomodar nuestros hilos doblados por mitad De esta manera Música Y vamos a dejar de un lado el color azul rey y del otro lado el color rojo Música Y nos apoyamos de una tabla o de cualquier parte donde puedan sujetar sus cordones Y vamos a hacer lo siguiente Pasamos los rojos por debajo de los azules Hacia el lado izquierdo Y nos regresamos hacia el lado derecho pasándolos por encima de los azules Música Ahora vamos a agarrar los azules Música Y vamos a pasarlos por encima de estos y por debajo de este y este Para sacarlos por aquí De esta manera Por abajo Por abajo Por abajo Y lo sacamos por aquí Y van por encima de estos Música Y jalamos Y así es como te debe de quedar Y repetimos nuevamente Y repetimos nuevamente Los mismos pasos Agarramos los rojos Los pasamos por debajo de los azul rey Nos regresamos con el rojo por encima ahora del azul rey De esta manera Y ahora vamos a agarrar los azul rey Pasándolos por encima de este par de tiras rojas Y vamos a sacarlos por debajo del círculo que creamos Música De esta manera Música Los dejamos los más cercas uno del otro posible Música Música Y solamente ajustamos Música Y así es como les debe de ir quedando Música Haré otros dos más Y ahorita continuamos Música Ahora Ya que tenemos los cinco nudos De serpiente Vamos a hacer Nuestro nudo celta Vamos a tomar Los cordones de color rojo Y vamos A hacer el círculo de esta manera Pasándolo Por debajo de el mismo Música Y vamos Y vamos a tomar el de color Azul rey Y lo vamos a pasar Música Por encima del círculo Y por debajo de las tiras Estas rojas De esta manera Música Ahora vamos a pasar Por encima Por debajo Música Por encima Y por debajo Música 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 Porque este nudo va a quedar Plano Y vamos A ajustar Música 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 Para que sobresalga De este otro Y ahora vamos a volver a hacer Un nudo igual A los anteriores A estos Música Música Y volvemos a hacer otro Igual a este Vamos a hacer un círculo Con las tiras rojas De esta manera Vamos a pasar Las azul rey Cruzando este círculo rojo Y vamos a pasarlo Por debajo de las tiras rojas De esta manera Música Música Vamos a pasar Por encima De este Por debajo de este Por encima de este Y por debajo de este Música 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 Quedar por encima Del mismo color Azul rey Y Por debajo De los rojos Música Música De esta manera Les debe de quedar Y Ajustamos Música 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 Así es como Nos debe de ir quedando Ya ajustadito Ahora Ahora haremos otra vez Un nudo serpiente Como este De en medio Música Y solamente Ajustamos Música Y volvemos a hacer Otro nudo Celta Y Nos debe de quedar Así Ya para terminar Vamos a hacer Otra vez Cinco nudos De serpiente Como al principio Y una vez Alcanzado El largo deseado De nuestra pulsera Que en este caso Son 15 centímetros De largo Ahora solamente Le daremos El acabado necesario Para poder Abrochar Y desabrochar Nuestra pulsera Música Ahora solamente Retiramos El tubito Que utilizamos Y nos van a quedar De esta manera Este extremo Y vamos a colocar Aquí Una grapa Y aquí otra Música 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 Y hago lo mismo Del otro lado Música Y así queda Ya terminada Mi pulsera Puedes dejarla así O le puedes poner Un poco de más Decoración Como en este caso Que le puse piedritas Aquí tengo Estos otros dos En estos colores Y con esta combinación Solamente Un solo nudo Celta en medio Y los nudos De serpiente A los costados Y aquí tengo Este otro Que es mucho Más grande Que los dos Anteriores Ya que este Tiene tres Cordones De cada color En lugar de dos Para que quede Un poco más grueso Y la parte Del centro Más grande Ya los colores Y el tipo De diseño Que le den Será Al gusto De cada quien Como verán Son muy fáciles De hacer Así como De económicas Las cuales Te pueden servir Para un bonito Obsequio O como un bonito Accesorio Para ti Espero que les haya gustado Nos vemos el próximo Miércoles Les deseo Que tengan un excelente Fin de semana En compañía De sus seres queridos Hasta la próxima Música Música Música